Bueno, primero que nada, reinventarse no es que cambies de persona, que cambies tu personalidad, que cambies tu ser, o sea, viene aunado a ti, ¿no? Reinventarte es como que buscar otras alternativas, otras maneras de vivir de una pasión, de un negocio rentable, y para eso, para llegar a esa meta, de llegar a esa reinvención como tal.